Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa